Primero que nada, este es un programa que inició en el año 2007 oficialmente. Este es un programa que cuando empezó en el 2007, reemplazó al sorteo cubano que había existido desde el año 1996 hasta el año 2007. Correcto. Y esto, cuando ella comienza, en fin, ¿qué hace el programa y por qué lo hacen? Este programa, como reemplazó el sorteo cubano, y ese sorteo lo que hacía era dar a los cubanos en Cuba 20 mil entradas adicionales al año, ¿ok? Esto a las visas de residencias normales que dan al mundo completo. Sabemos que hay un boletín de visa, aquí está, este boletín de visa sale una vez al mes, una vez al mes, ella nos provea qué tanto hay de lista de espera en cuanto hay una reclamación para que la persona venga como residente. Correcto. Pero en el año 2007, se determina de que en vez de seguir con el sorteo cubana, preferieron entonces dar esos 20 mil entradas adicionales a los cubanos en la isla, a los que habían sido reclamados para tratar de ayudar a que la gente entraran sin tener que esperar las colas normales, cual nosotros vemos en el boletín de visa. Obviamente, el origen de todo esto tiene que ver con las conversaciones que hubo entre los americanos y el gobierno de Cuba en 1995, ¿debido a qué? A lo que había sucedido en Guantánamo. Para los que no se recuerdan de lo que sucedió ya hace casi 30 años, sabemos que aproximadamente, que unos 150 mil, creo que fue, no me recuerdo la cantidad exacta de cubanos, se tiraron al mar al mismo tiempo, básicamente, y estos fueron intercedidos y llevados a la base naval en Guantánamo para que esperaran a ver si los americanos, el gobierno de Estados Unidos, los iban a dejar entrar. Producto a ese problema, ¿ok? Los americanos, el gobierno de Estados Unidos, desesperadamente, llamó a el gobierno cubano y le dijo, vamos a sentarnos y hablar para que lleguemos nosotros a un acuerdo. Y parte del acuerdo fue dar 20 mil más entradas al año a los cubanos que desean llegar a los Estados Unidos y antes de tener que esperar la barbaridad de tiempo que esperan mundialmente. Hubo una motivación tremenda de parte del gobierno de los Estados Unidos en crear estas 20 mil entradas. ¿Qué pasa? Este programa se había anunciado, el reinicio de ella, porque ella empezó en el 2007, estuvo con nosotros hasta el año 2017, ¿por qué cerró el programa? Porque cerró la Embajada Americana en La Habana y porque cerró la Embajada Americana en La Habana debido a acusaciones de que habían habido ataques personales hacia los diplomáticos y trabajadores de la Embajada Americana en La Habana. Durante la presidencia, esto de, creo que fue ya con el presidente Trump, deciden cerrar la Embajada. Y el programa de vice-parole de reunificación familiar se cierra en ese momento. Sin previo aviso y sin saber si se iba a renovar, o sea, reiniciar en un futuro. Bueno, hace como dos meses atrás, un anuncio breve que decía de que iban a pronto empezar a invitar a la gente que participaran en el programa de nuevo. Y definitivamente, la semana pasada, recibimos el anuncio. Recibimos una serie de anuncios con respecto al reinicio del programa. Pero para que la gente entienda cómo tienen que proceder ahora. Primero que nada, los que han sido y fueron invitados anteriormente, antes de este anuncio, para participar en el programa, son los únicos que por ahora van a ser procesados. Estamos hablando de los que ya habían ido a una entrevista, pero no pudieron salir a tiempo antes de que cerrara la Embajada. Simplemente estaban esperando que los volvieran a reinvitar, a recoger sus paquetes de invitación y conteniendo sus paroles para entrar a los Estados Unidos. Los que estaban ya al ser entrevistados, que no fueron entrevistados, y los que habían llenado sus aplicaciones para la visa parol, hasta inclusive algunos de ustedes habían sido aprobados, pero cerró, en fin, la Embajada Americana en la vara. Ustedes son los que van a poder aprovechar este nuevo inicio de este programa en este momento. Los que nunca han aplicado al programa, tienen que esperar ser notificados por el gobierno de los Estados Unidos para que ustedes participan en el programa. Ahora bien, la pregunta de un millón para unos, ¿debo yo en cuando me invitan realmente aplicar al visa parol? Porque, por ejemplo, si usted reclamó a un hijo adulto no casado, en octubre de 2015, ¿ok? Esa categoría está ya por el 22 de septiembre de 2015. Y si usted es de octubre de 2015, lo que le quedan son una o dos semanas para que lleguen a la fecha suya, para que usted entre con residencia a este país. En su caso, yo no voy a recomendar que usted participe en el programa porque vas a retardar el proceso de entrar como residente y estás en la orilla de venir ya a este país. Ahora, si usted acaba de reclamar a un hijo, vamos a dar un ejemplo totalmente al opuesto. Hace dos semanas atrás, un hijo no casado, adulto, obviamente usted va a querer participar en el programa porque ese programa normalmente en su función durante los casi 10 años que ella existió, ¿ok? En su función ponían las personas acá a un principio en 6, 7, 8 meses. ¡Wow! Después, después de que, obviamente, la comunidad completa se dio cuenta de lo que estaba pasando, todo el mundo empezó a aplicar al programa y entonces, obviamente, la demanda excedió el cupo de los 20,000 entradas y cuando venimos a ver, casi 10 años después, se estaban demorando aproximadamente dos años en llegar a los Estados Unidos los que habían sido ya aceptados en el programa del Visa Parole. En resumen, mi consejo a usted, antes de que usted sea invitado formalmente para participar en este programa, acérquense a quienes ustedes quieren. Si quieren conocerme en persona y quieren que yo leo y analizo las cosas bien, yo les voy a decir de corazón, deberían o no deberían aceptar la invitación en cuanto llega. De nuevo, hay que esperar que ustedes sean invitados. Los que ya han completado su proceso o que habían iniciado su proceso, ustedes van a estar dentro del primer grupo que van a invitar a venir hacia los Estados Unidos. Estamos acá, en su programa. Invitación conmigo, Eduardo Soto. Mejor explicación no se pudo haber dado. Por supuesto. En el próximo momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!